Se da la partida de la segunda del programa, mil metros la distancia. Toma la punta paraje. Por dentro se ubica segundo Eleven Fitches. En el tercer puesto, muy cerca a Nimer, en el grupo lo hace Jesse James. Por fuera, muy cerca, Gasgret Miracle. Ha recorrido los primeros 400 metros. Avanza Jesse James por el medio para igualar y dominar. De inmediato, Eleven Fitches pasa al segundo lugar y el que está mejorando es Full Chamba que pasa al tercer puesto. Cuarto ha quedado Nimer. En el quinto lugar, paraje. Faltando exactamente 400 para la meta. Por el lado de afuera, Jesse James ha quedado en la punta. Jesse James adelante y atrás avanza Enterprise para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Full Chamba. Faltando exactamente 150 para la meta, Jesse James se ha disparado en la punta. Jesse James llevando dos, tres cuerpos de ventaja y ganó Jesse James. El segundo lugar discutido va a quedar para Eleven Fitches. Tercero Full Chamba. Cuarto remata paraje. En el quinto lugar, Enterprise. Más atrás finaliza Gasgret Miracle. A continuación, Nimer. Luego Teatino. Gana la segunda carrera del programa. El número 5, Jesse James. Con la monta de Eric Arevalo. C Wasp. Gana la segunda carrera del programa.